Juegos del hambre Nos llamamos seres humanos y yo lo dejaría en seres, somos egoístas, miramos a otro lado, dejamos que la gente pase hambre Juegos del hambre La tierra se ahoga, es tan frágil que no puede respirar, maltratada por un ser irracional que arrasa con todo Lapidando su futuro sin pensar, convirtiéndose en parasito letal Fronteras del miedo, los mares llenos de cadáveres, cuchillas que se clavan en la piel Juegos del hambre Unos buscan algo que comer, mientras otros se reparten el pastel Como cuesta aceptar, es tan duro asumir, mareas de personas que se arriesgan a morir No puedo entender, que hemos hecho mal, salvamos los mercados y la gente sin hogar Música 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 ¿Qué nos ha pasado cuando hemos dejado de cuidar unos de otros? Ya no somos humanos, somos unos desalmados Los codiciosos, 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 arroganes, que hipotecan el mañana Aficidos por lo material ¿Qué nos ha pasado cuando hemos dejado de cuidar unos de otros? Música Juegos del hambre La vida Música Música Gracias, gracias, agradecidos, de veras Gracias, gracias, gracias